Urgente, nuevo escenario de violencia en Machala. En un crimen que ha dejado a la comunidad asombrada, Gonzalo Andrade Aguilar fue asesinado a plena luz del día mientras disfrutaba de su almuerzo en una lavadora de carros. El incidente ocurrió el día de hoy, 13 de julio, alrededor de la 1 de la tarde con 20 minutos, en la avenida Circunvalación Sur y Novena Oeste, en la ciudad de Machala, provincia de Loro, Ecuador. Testigos presenciales relataron que un par de sujetos armados llegaron al establecimiento en una motocicleta. Sin previo aviso, los delincuentes efectuaron varios disparos desde la calle y posteriormente irrumpieron en la lavadora de carros para atacar a Gonzalo Andrade, quien se encontraba desprevenido mientras se aprestaba a disfrutar de su comida. Los disparos impactaron directamente en la cabeza de la víctima, quien quedó inmóvil en la silla en la que se encontraba sentado. A pesar de la rápida respuesta de los agentes de la Policía Nacional, que acudieron al lugar tras el reporte de los testigos, lamentablemente se confirmó que Gonzalo Andrade no presentaba signos vitales al llegar al sitio. El trágico asesinato ha generado temor en la comunidad de Machala. Residentes locales expresaron su indignación y preocupación ante la creciente violencia en la ciudad. El alcalde de Machala, junto con representantes de las fuerzas de seguridad, han manifestado su compromiso de tomar acciones enérgicas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y brindar justicia a Gonzalo Andrade y su familia. Machala, una ciudad conocida por su riqueza cultural y su gente trabajadora, se encuentra sumida en el luto y la incertidumbre tras este crimen violento. Los residentes exigen acciones contundentes para frenar la ola de violencia que han lutado a la ciudad y para recuperar la tranquilidad que tanto anhelan. Mientras tanto, estimados seguidores, les recordamos estar atentos y tomar precauciones adicionales para proteger su integridad personal en estos tiempos difíciles. Permanezcamos seguros y unidos como comunidad. Hasta la próxima.